Bueno, la canción se titula Vicas in Never, soy Ken David, espero que se haya sobrado, gracias. No, 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 no. I'm sorry because I never, I never ever said I always loved you because I, I never, ever said. I never, I never, I never ever so I always leave you with your sign I never, and I never, I never, I never ever so And now I feel alone Y ahora, estoy en el lugar de nuevo 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 Y ahora, estoy en el lugar de nuevo